Hola, hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi y mucho gusto, espero que si les guste mi contenido, si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto hoy vamos a estar utilizando la paleta de Ukambe chicas y voy a estar utilizando el tono rosa intenso que va este rosa intenso de aquí niñas, ok hoy me hice pues las cejas orgánicas chicas con los productos de color pop, ahí me quedaron pues más o menos uno siempre sufre con esto, ok bueno entonces voy a estar colocándolo el rosa intenso de a poquito con una brocha pequeñita esta brocha de aquí no tiene marca, la compré en la tienda de un dólar niñas y bueno disculpen la ausencia estos días bueno poquito a poquito vamos a estar haciendo un maquillaje niñas dramático más o menos vamos a poner el rosa hasta por aquí más o menos sin terminar lo que es la ceja solamente más o menos un poquito entonces ahora quitan el exceso de la brocha y van a estar difuminando todo el aquí hacia arriba para crear nuestra sombra de transición poquito a poquito con calma aquí lo difuminan un poco así ok niñas ahí ustedes ya le ponen pues más intensidad si escuchan ruido es que no sé qué le están haciendo a mi puerta creo que le están cambiando la capa o algo y bueno pues a todas las puertas de aquí de la de la vecindad ok bueno entonces ya hasta ahí lo dejamos ahora vamos a colgar otro color aquí que va a ser un naranjita ahí agarra otra brochita pequeñita ok otra otra chiquita ahora niños voy a estar aplicando este color naranjita de aquí y ese tono naranjita lo vamos a estar colocando aquí al final y van a estar difuminándolo poco a poco ok niñas el color lo van a estar colocando más afuera de la ceja difuminándolo poquito a poquito más o menos así vean despacio aquí lo difuminan un poquito para que la transición sea más bonita con el rosa entonces ok niñas bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es agarrar un cotonete y vámonos a estar limpiando aquí la cosa para hacernos el corte ya que aunque solamente un poquito como pueden ver cuando usamos brochas pequeñitas solo justamente pues se colocan la sombra donde debe ser y demás solamente tenemos que limpiar un poquitito ya no va a ser tanto pues tanta limpiadera va a ensuciar tantas cosas de esta manera así entonces lo voy a limpiar un poquito más así ahora voy a estar utilizando un poquito de corrector niñas y vámonos a estar colocando aquí mismo así y vámonos a estar yendo aquí poquito a poquito hasta por aquí más o menos poco a poco sigamos con esto realmente que les digo no sé si hacerme en el otro ojo lo mismo que aquí o aquí solamente un pequeño difuminado así super perrón pues no sé voy a ver quizás si me hago pues ambos ojos iguales ok bueno más o menos vamos a poner hasta aquí ahora niñas de esta paleta de ucame también el exotic flower ok vamos a estar utilizando el tono ok vamos a utilizar este amarillo de aquí niñas el más 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 intenso creo yo con una brochita así de pequeñita bien finita y vamos a colocar el color ahí y como sólo va a ser un poquitito nada más niñas o sea lo van a poniendo a toquecitos poquito a poquito ok poquito a poquito niña no sé si hacerlo con sombra o lo hago con el delineador mismo creo que mejor iba a hacer con el delineador verdad ay que menso bueno así niñas ok poquito a poquito lo van colocando solamente en esta en esta curva de aquí ok tengan paciencia poquito a poquito así si ustedes por ahí ven que el amarillo pues no pigmento como ustedes quisieran pues pueden hacerlo con un delineador que pues también sería mucho más fácil yo creo de la cosa así que ya ven ustedes con qué dependiendo que les pigmenta más así bueno yo lo voy a dejar creo que así pues no se mira tan mal ok niñas aquí vamos a limpiar un poquitín solamente así como dejando la línea que hicimos del amarillo y bueno entonces ahora vamos a coger un poquito más de corrector y vamos a colocar un poquito ahí en el párpado entonces ahí vamos a venir con nuestra brochita super plana como esta y vámonos a estar aquí esto y bueno como les seguía contando mi ausencia fue porque fue mi cumpleaños chicas me volvimos viejita y aparte de eso me vino a visitar pues mi mamá y pues estuvimos en familia y toda la cosa así ya que aquí en Japón están de vacaciones todos y bueno pues quise pasarla un poco con mi familia y por eso la ausencia niñas espero que si me entiendan bueno chiquitas digamos voy a colocarle un poquitín más de corrector porque pues si no coloco mucho este no se me deliliza muy rápido ok bueno así ay que perrón está quedando y listo más o menos así ahora lo difuminan todito chiquitas todo 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 ok niñas aquí voy a estar colocando como un tono esto marroncillo vean más o menos así como para darle profundidad aquí entonces poquito a poquito lo vamos a ir poquito lo vamos a ir colocando tranquilamente porque si no pues ahí nos manchamos el amarillo a la madre ya lo manché hablando de manchar y lo mancho ok listo más o menos así tiene que ser solamente un poquito no tan oscuro ahorita les enseño el marrón que utilicé que es de la paleta esa de la del exotic flower ok así niños utilicé este marroncito de aquí ahora voy a estar utilizando este rosa súper intenso niñas es como un rosa neón entonces vamos a colocarlo con una brochita pequeñita ok niños entonces este rosa súper intenso lo voy a estar colocando aquí Estos maquillajes se ven súper bonitos Solamente que La verdad es que son fáciles Lo difícil O sea, lo demorado Es estar intercambiando de tonos De colores Y pues ensuciando un montón De brochas Y bueno, eso es lo complicado Pero por lo demás Es todo fácil Lo voy a estar llenando a la altura de lo que hice El amarillo, niñas, así Ok, entonces ahí vamos a estar Limpiando así en una forma directa Justamente así Ok, entonces ahí Voy a estar limpiando aquí El rosa más o menos Porque le voy a hacer un delineado Y tiene que pasar hasta por aquí Vean Así Ok, vamos a estar colocando aquí De la misma brocha Nomás lo que sobró Un poquito de corrector Corrector por aquí Así Bueno, más o menos así, niñas Ahí lo bajan Para difuminarlo Todo súper bien Después de poner lo que es El corrector, niñas Ahora vamos a venir con la brochita esta Y vámonos a estar Vámonos a estar colocando Todo el rosa neón Ok, rosa neón Aquí en todo esto Así, niñas Más o menos le hacen gruesito Ok, niñas Bueno, ahí ya terminaríamos Entonces Una vez que ya lo tenga Más o menos así Todavía no está quedando tan bien Que digamos Más o menos Ok, niñas Entonces vamos a poner corrector aquí Y ahora ahí vámonos a estar haciendo Una pequeña línea Y trayendo como si fuese un delineado Hasta más o menos así Así, así No se importen por la parte de aquí Que después se va a hacer un delineado Y más o menos así, niñas Entonces Una vez que ya lo pongan en el corrector Fíjense bien de que Este es súper sequito Difumina lo súper bien Para poder seguir Ahora vamos a estar aplicando Este amarillo de aquí, niñas Con una brochita así Pequeñita Y ese amarillo Lo vamos a estar colocando Aquí Así a toquecitos En toda la parte del corrector Para que se vea Súper esto Súper, súper Llamativo Aquí la cosa Así Ya vamos terminando aquí Más o menos Lo hacen hasta Siguiendo el final De lo que es el rosa Entonces De ahí lo dejamos Ok, niñas Ahora van a venir Con el desmaquillante La toallita Y vamos a estar Limpiando, niñas Aquí Más o menos Seguían el final De sus pestañas Y van a limpiar Poquito a poquito Ok Así Vean Más o menos Tendría que quedar Así Ok, niñas Entonces ahora Vamos a estar utilizando Un delineador Súper, súper, súper Fino La punta flexible Y Y vámonos A estar haciendo Nuestro delineado Entonces voy a hablar De aquí, creo Ok Esto de aquí Es lo más difícil Del maquillaje, niñas Entonces Yo voy a venir así Más o menos así No tiene que ser perfecto Al inicio Ya después Lo van perfeccionando Entonces Que no les tiempren la mano Porque si no Ya fuimos Ok Entonces ahí Voy a venirme de bajada Así Disculpen la huella Que ahí anda mi esposa Con mi hijo Bueno, entonces Así Lo hacen más puntita Y es depende De cada una Entonces Ahí viene Lo difícil Que va a ser Ahora Vamos a rellenarlo Ok Lo van a rellenar Todo de negro Ok Ok Niñas Ahí yo ya lo hice Más negrito Lo traté de hacer Más Pues con mucha más paciencia Fuera de cámaras Pero bueno Entonces ahora voy a estar Utilizando De los glitter Que viene así En estos Potecitos De Yassie Chicas Tienen código Descuento En Yassie Es Kimoshidol Si no me equivoco Si es Kimoshidol Ok Este color de aquí Que es el número 11 Ok El número 11 Entonces Este tonito Lo vamos a estar Aplicando En medio Niñas En medio Así Vean Ay que perro Me está quedando Si solamente Que cuidado Porque si levantan La mirada Se les va a pegar Arriba Tiene que estar Bien seco Así Lo voy a poner Aquí bien Voy a estar Colocando Un poquito También De este de aquí Que es el número 02 Y vamos a estar Poniéndolo Encima Aquí Encima Encima De lo amarillo Para que se note Como que más Ok niñas Bueno Ya me hice Este ojo De aquí Me hice Más rápido Este ojo Que este Ok Solamente Que en este Como tengo Mucho párpado Caído Pero no importa Ok Entonces Voy a estar Utilizando Este primer No primer No hidratante De color pop Niñas El de papá Y vámonos Estar Colocando Unas gotas Para hidratar Nuestro rostro Vamos a hidratar Bien En la parte De aquí De nuestra Abajo De nuestros ojos Que siempre Se nos reseca Mucho Voy a estar Utilizando La base De color pop Niñas Está aquí Que es La 07 Bueno La 7 W Que es una base Super ligerita Y que tal Les va apareciendo El look De hoy Niñas Si está Un poquito Difícil Bueno No tan difícil Como ya les dije Solamente Que es un poquito Pues colorido No tanto Pero si Un poquito Voy a estar Utilizando El corrector De color pop Chicas Vamos a poner Aquí abajito En las ojeras En los lados De la nariz Aquí Y aquí Listo Eso sería Todito Por hoy Bueno Entonces Es el número 45 No sé si Puedan verlo Por ahí Bueno 45 Es de El Pretty Fresh Entonces Vámonos a Difuminar Todo Para taparnos Estas ojeras Horribles Que nos Cargamos Ok Así Ahora vamos a sellar Pues Todo el rostro Con polvo suelto Para que así Nos dure el maquillaje Y no nos salga Grasita Y tampoco Se vea brillantón Ok niñas Ya me puse el polvo Utilicé el polvo De color pop Y utilicé el polvo De color pop Y el contorno De costales Entonces Vamos a estar Utilizando sombra negra Y vámonos A estar haciendo Bien pegadito A lo que es Las pestañas Aquí Más o menos Hasta por aquí Y ahí van a venir Aquí Y bien abajito De lo que es El amarillo Vamos a estar Llevando Lo que es El negro Más o menos Así Y ahí Poquito a poquito Lo vamos a estar Difuminando Con mucha calma Ahora vamos a aplicar El color Que pusimos aquí El que es El neón Rosa Aquí dice El negro De la paleta De Ucambe Chicas De la primera paleta Y ahora Y ahora De esta paleta El Exative Flower Voy a estar Utilizando Este color El que es El rosa Súper Intenso El neón Listo niñas Ahora entonces Voy a venir Con el 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 neón Rosita Y vámonos A estar colocando Así En la parte de abajo Y vamos a estar Difuminándolo Esto va a ser Como nuestra sombra De transición Ok Y para difuminar Lo que es El negro Entonces ahí De a poquito Lo van difuminando Todo niñas Con calma Despacito Ok niñas Bueno Ya me puse Lo que es Máscara de pestañas Mis pestañitas Abajo Y las de arriba Entonces ahora Voy a estar Utilizando El rubor Este de color Pop El Terra My hair Algo así Ok Es en un tono Meloncito Sonrían un poquito Y se lo van colocando Poquito a poquito Por aquí Bueno y después de eso Pues ya nos tocaría Lo que es El iluminador Voy a estar utilizando Este iluminador De aquí Entonces voy a estar Colocándolo De a poquito Aquí Encima de mi pómula Así Niñas Poquito a poquito Luego un poquito Aquí encima De los labios Un poquito Por aquí Aquí abajito Después vamos a utilizar Un poquito En el La puntita De nuestra nariz Difumina un poquito Luego En medio Así para que Se nos vea Súper bonita La nariz Así Vamos a estar poniendo Un poquito De iluminador Yo creo que ahí O no le ponemos No sé Estoy pensando O le dejamos así Como lo ven ustedes No sé si ponerle Le ponemos un poquitín Apenas Así Yo creo que sí Un poquitito Nada más Aquí Así Ok niñas Voy a estar poniéndome Estas pestañas de aquí Que son la Shibuya De Beauty Kimachi Ok niñas Me he delineado Los labios Y ahora voy a estar Utilizando El labial De G.S. Empire El Moon Voy a estar colocándolo Solo en la parte Del medio Entonces Aquí Y luego Hacen todo eso Bueno Ya quedaría Pues los labios De esta manera Entonces ahora Voy a estar utilizando El gloss De Color Pop Este de aquí Que es de la colección De Lizzy Que me súper encanta Por cierto Y vamos a estar colocando Un poquitín Ok Para que los labios Se vean súper Brillantitos Y bonitos Así que bueno Esquimuchitas Esquimuchitos Este aquí Es el resultado De este look Espero que si les haya gustado A mí me súper encantó Cómo nos quedó Un poquito demorado Pero pues sí La verdad es que Solamente era para hacer Un smokey En la parte En este ojo de aquí Pero pues ya dije Voy a hacerlo Los dos iguales Y bueno Realmente quedó Súper bonito Bueno Más cuando cierramos Los ojitos Porque así Como que se mira Súper intenso El maquillaje Bien dramático Si les gustó Este look Tanto como a mí No olviden dejarme Sus deditos arriba Compartan este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón Niñas y niños Fíjense mucho Gracias por verme Hasta este punto No olviden activar Su campanita Para el próximo video Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Chao 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 Chao